En conferencia de prensa, el primer ministro Aníbal Torres calificó de improcedente la denuncia constitucional presentada contra el presidente Pedro Castillo. No obstante, dijo que esperarán a que se tramite en el Parlamento. Eso se tramitará en el Congreso de la República y como ya hemos manifestado, esa denuncia es totalmente improcedente porque no se ajusta a los términos y condiciones señaladas en el artículo 117 de la Constitución que señala con toda precisión por cuáles delitos se puede acosar al presidente no solamente judicialmente sino también políticamente ante el Congreso.